Música Según Radio Cero, Diego Armando Maradona no podía creer lo que estaba viendo, su albiceleste preciada perdió contra Croacia y por si fuera poco, por goleada. La selección argentina fue derrotada por tres goles a cero. Maradona estaba en el estadio y fue el objetivo de los medios. Incluso, lo mostraron en varias oportunidades en la señal de la FIFA, Maradona, el autor de «La mano de Dios». Foto, AP en esta nota. Música Música Música